Alabamos al Señor ¿Qué más puedo yo pedir? Si mi vida ha transformado Hoy me siento feliz a su lado con Él Yo quiero vivir Con Jesús lo tengo todo ¿Qué más puedo yo pedir? Perdono en mis pecados Las cosas viejas pasaron Nueva criatura ahora soy Con Jesús lo tengo todo ¿Qué más puedo yo pedir? Si murió en el Calvario Y llevo en mis pecados Pronto con Él iré a vivir Con Jesús lo tengo todo ¿Qué más puedo yo pedir? Si mi vida ha sido libre Gracias a Él Ahora vive dentro de mi corazón Con Jesús lo tengo todo Con Jesús lo tengo todo ¿Qué más? ¿Qué más puedo yo pedir? Si mi vida, si mi vida ha transformado Hoy me siento feliz a su lado Por eso con Él, con Él yo quiero vivir Con Jesús lo tengo todo ¿Qué más puedo yo pedir? ¿Qué más puedo yo pedir? Si murió en el Calvario Y llevo en mis pecados Pronto con Él iré a vivir Con Jesús lo tengo todo Con Jesús lo tengo todo ¿Qué más puedo yo pedir? Si mi vida ha sido libre Gracias a Él Ahora vive Dentro de mi corazón Mi corazón Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina